Hola y muy buenas a todos, bienvenido a otro video del canal. En esta ocasión quiero mostrarles como hacer unos bastidores fijos que no tienen movimiento en las puntas ya que podemos hacerlo de dos formas. Yo en este caso voy a mostrar la forma sencilla, que es haciendo un corte inglete de 45 grados en las puntas y que no tiene movilidad, que directamente queda fijo y que no tiene tensores. Lo que vamos a hacer es, teniendo un par de tablas, cortar en varas de 2 por 3 centímetros. Yo en este caso las tablas que consigo vienen ya 2 centímetros cepilladas y bueno, con la sierra circular las corto a 3 centímetros de largo. Con la ayuda de la ingletadora lo que vamos a hacer es el corte inglete de la esquina. Entonces podemos unirlas para ir formando nuestro cuadrado o rectángulo según sea el caso. Como ya vemos en el video, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos el corte a 45, es lijarlo. El tema del lijado puede ser antes o después. Yo lo recomiendo antes cuando tengamos las varas largas porque así no estamos lijando uno por uno los taquitos. Es mucho mejor hacerlo antes cuando tenemos la vara larga. Y para unirlo yo uso la clavadura. En este caso, por ejemplo, agarro y coloco 2 clavos de la clavadora en el centro y del otro lado en el lateral. Así para evitar que se choquen uno con los otros porque muchas veces al chocarse puede salir hacia un costado. O uso también un poco de pegamento. Bueno, quedan así bastante firmes una vez que se seca el pegamento. Bueno, básicamente es eso el video. Espero que les haya gustado. Es algo sencillo, pero son así los bastidores que yo fabrico. Siempre son utilizados tanto para diferentes cosas de arte y manualidades que vienen muy a la mano. También se puede utilizar de esta forma para hacer portarretratos. Pero primero habría que hacer la canaleta para colocar el vidrio. Bueno, ahora cortamos. Así que nos estamos viendo en el próximo video.